Bienvenidos a UC22, hoy hablaremos sobre las amistades más cercanas de Lady Di con alguna de las celebridades más famosas del mundo del espectáculo. Aunque en el mundo y el mundo conoció a Lady Di como una princesa elegante y sofisticada, pocos saben que detrás de su imagen pública se encontraba una mujer con una conexión especial con algunos de los artistas más famosos del mundo. En este video exploraremos algunas de las amistades más cercanas que Diana tenía con las celebridades del mundo del espectáculo. Empecemos con Sir Elton John, este famoso intérprete y Diana se hicieron muy cercanos a través de su trabajo en eventos de caridad, pero su amistad se profundizó cuando ambos se enfrentaron a un problema de salud mental. Sir Elton reveló que Diana era una de las pocas personas en quien confiaba y con quien podía hablar abiertamente sobre su desorden alimenticio. Otro amigo cercano de Diana fue el legendario Freddie Mercury, vocalista de Queen. A pesar de las diferencias culturales y sociales, Freddie y Diana se hicieron amigos inseparables. Se dice que una vez Diana salió de incógnito con Freddie a una discoteca LGTB y el cantante la disfrazó de hombre para que no fuera reconocida. Otro cantante de renombre que también contaba con la amistad de Diana era Luciano Pavarotti. A menudo la princesa asistía a sus conciertos y le daba su apoyo en eventos de caridad, pero no se limitaba a ser una espectadora. En varias ocasiones sorprendió al tenor uniéndose a él en el escenario. George Michael también era un amigo cercano de Diana. Se conocieron en una gala en el Palacio Real y se dice que su amistad se fortaleció debido a que George compartió con Diana su sexualidad antes de hacerlo público. Su amistad era tan cercana que la prensa amarilla llegó a rumorear que tenían un romance. Otro famoso actor con quien Diana tenía una gran conexión era John Travolta. Durante un viaje oficial a los Estados Unidos, la princesa asistió a una gala en la Casa Blanca y pidió conocer al actor de Vaselina durante la noche. Travolta bailó con Diana y la princesa mostró una alegría contagiosa. Finalmente está Lisa Minelli, la actriz y cantante se hizo amiga cercana de Diana, asistieron juntas a varios eventos de caridad. A menudo se les veía charlando y riendo juntas, como si fueran dos personas comunes y corrientes. Estas son algunas de las amistades más cercanas de Diana con las celebridades del mundo del espectáculo. Recuerda que detrás de la imagen pública de Lady Di había una mujer con una personalidad vibrante y un corazón bondadoso. Gracias por venirte a nosotros en este viaje para explorar la vida privada de Lady Di y sus amistades con alguna de las celebridades más icónicas del mundo del espectáculo. Esperamos que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido algo nuevo sobre esta figura tan querida y respetada. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.